Adwilco, el equipo ecuatoriano, enorme es el esfuerzo, el fuita Caicedo, allá para la miente, la perdieron, ¡Gol! ¡Gol de Holanda! Gapco, sacó un bolín presionante, se equivoca en la salida del equipo del Pacífico, no perdona Gapco, abrió el score, nadie la veía venir, nadie lo preveía, como que estaba dormido el partido, después de ese golpe, en la zona baja, despreciado, se demoraron de dos a dos minutos y medio, sale mal Ecuador, y Gapco sacó un bolero, ahora se persigna, está ganando Holanda, ¡qué golpe brutal para el conjunto ecuatoriano! Volaba el portero Galinde, nada pudo hacer, pasó a ganar Holanda por un tanto a cero, un zurdazo, digno del campeonato del mundo. Un golazo de 25 metros, el hombre del PSV, la metió al palo derecho del arquero Galindes, en un partido de estudio, donde estaban muy duros, muy de cuello duros los dos, tenían la pelota más Holanda, esperaba a Ecuador, no tenía previsto esto, un disparo de 25 metros de Gapco, el 8 del PSV, un golazo, gana Holanda, lo peor que le podría pasar a Ecuador es que le hicieron un gol a esta altura. Hábitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es Oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Se viene Ecuador buscando el tanto del empate, tapó el portero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! Tomó el rebote el futbolista Valencia, Valencia, esta vez Noper dio rebote, y Valencia está decretando el empate, empató Ecuador en Doha, están la 1, ingresan los suplentes al campo de juego, ingresan los suplentes, festejan todos, 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 empató Ecuador, y está bien, está bien, están 1 a 1. Después de los 20 minutos había crecido Ecuador, ganando a espaldas de los volantes, te lo decía. ¿Y cuánto esperan de este Valencia? Cargo golpeado con Estrada, eran los hombres que de punta más preocupaban en la corta, jugando la pelota cortita ahí al pie. Y acá aparece este disparo, el rebote de este buen arquero holandés, y Valencia que estaba allí a la expectativa para marcar. Deja alguna duda su posición, empata Ecuador, es lo justo en el trámite de partido, y bueno, habrá que ver qué resta ahora para jugar, pero Ecuador se tomará confianza, Holanda tendrá que salir de esta estructura y mostrar por qué vino al Campeonato del Mundo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gracias. 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 Gracias.